Hola, le doy la bienvenida a esta sala de síntesis canarias y visiones isleñas. Bueno, esta sala se encuentra en la Casa de Colón. Y bueno, me pillan, media hipnotizada por esta talla de madera. Me aparece, bueno, de forma muy simple y muy, muy, muy hermosa, ¿verdad? El escultor ha hecho como que la mujer emerja del agua, ¿no? Ella es una pescadora, como podemos ver. Y bueno, y a la vez lo que más pueda resaltar que sucede mucho cuando entras a esta sala. Es esta superficie que si te acercas, que espero que vengan a acercarse a las obras, te acercas y verás una superficie perfectamente pulida, que al final lo que hace es que parezca que la misma madera tenga brillo, no tenga luz. Es una preciosidad. Para quien no lo conozca, no conozca la pieza, la pescadora o el escultor, es Plácido Fleita. Es uno de nuestros escultores más importantes. Alumno de la Escuela Luján Pérez, desde los años 30, pues, pues, incursa en este movimiento indigenista que nace en ese momento en la escuela. Y será uno de sus máximos exponentes junto a otros de sus compañeros que también podrán verlos aquí en esta sala. Bueno, esto no es una mujer, no es una modelo al uso, ¿verdad? No está posando tranquilamente, no, no, no. Esto es una mujer canaria, poderosa, unos brazos y un cuello espectacular, ¿no?, del trabajo. Si nos acercamos más todavía, podemos ver estos rasgos racializados, ¿no? Esta pieza, al final, lo que es un ejemplo maravilloso de la estética indigenista. Estos labios gruesos, la nariz ancha y, por supuesto, ojos rasgados porque está trabajando bajo el sol, ¿no? Y aquí Plácido Fleitas representa esa lucha del campesino y campesina canaria, que también es algo muy identificativo del indigenismo, ¿no? Nos aleja de la imagen idílica que se tiene siempre de las islas. Bueno, yo les invito a venir aquí a esta sala, a esta gran exposición Isla de Arte, y disfrutar de todas estas piezas tan identitarias de nuestra cultura canaria. ¡Gracias!